Bueno, Lucas Franco, acaban de hacer una presentación ante el Intendente Walter Festa. ¿De qué se trató? Nos juntamos con el Intendente, con Leonardo Coppola de Cambiemos y con Carlos Capici del Frente Renovador a trabajar la situación de la vivienda en Moreno. Nosotros lo hemos charlado en alguna entrevista, lo que está sucediendo con el barrio Villanueva y con el barrio La Perla, que son dos íconos de lo que sucedió con los planes de viviendas inconclusos en Moreno. Hay alrededor de 1.500 casas que están sin terminar entre los dos planes de vivienda y una población de 35.000 familias en espera de ser adjudicatarios de una vivienda. El escándalo López ha puesto sobre la mesa la corrupción en la obra pública en el gobierno anterior. Lo que falta evidenciar, potenciar en la mirada de la sociedad y de la política es el costo de esa corrupción. Que el costo es que nos quedamos sin la obra pública, la obra para la cual era destinada ese dinero que después terminaba en los bolsos de alguien. Esa obra no se terminó y son derechos que le faltan a nuestros vecinos. Bueno, acá en Moreno hay 1.500, 1.600 viviendas que están sin terminar. La invitación a Federico Maso, que es diputado nacional por nuestro partido, tiene que ver con la posibilidad de trabajar en el Congreso Nacional y en vínculo con el Gobierno Nacional. La gestión para que de alguna vez, de una vez por todas, esas viviendas se concluyan. Y con esta idea de que cerrar la grieta, terminar con el ciclo de lo que sucedió con la corrupción, no tiene que ver solamente con meter preso a quienes han sido los que cometieron los delitos, sino con terminar las obras, que eso es responsabilidad hoy de este gobierno. ¿Y cuál es el camino a seguir, diputado? Bueno, nosotros en primer lugar de la Comisión de Obras Públicas del Congreso de la Nación venimos trabajando muy fuerte y con mucha preocupación reactivar la obra pública en general en todo el país. Usted sabe que uno de los gremios que mayor puesto de trabajo ha perdido es la UOCRA, 50.000 puestos de trabajo en lo que va del primer semestre del año. Y en ese sentido, tuve una entrevista con el Secretario de Vivienda de la Nación, que es un comprovinciano, Domingo Amaya, hace un mes para plantearle esta situación que se vive en todo el país y a partir de eso, bueno, hoy he venido invitado por el Intendente FESTA a tratar el tema habitacional en Moreno, Provincia de Buenos Aires, y en ese sentido, bueno, vamos a encaminar una segunda audiencia con el Secretario de Vivienda para ver de qué manera se le puede dar una respuesta a lo que contaba Lucas, a estos vecinos de Moreno que, la verdad, necesitan una vivienda y da mucha impotencia ver que estén a poco de terminar y que, bueno, no se termina ni hace bastante años, ¿no? ¿Y estas casas ya estaban asignadas o tienen destinatario o esto va al procrear? ¿Cómo es la situación? El proceso de adjudicación de los planes federales de vivienda es, digo, multijuridiccional. Es nacional, el Gobierno Nacional hace la vivienda, el Gobierno Provincial pone la tierra y entre los tres, sumado al Gobierno Municipal, adjudican las viviendas. Para eso el Estado de Emergencia. El Estado de Emergencia en Moreno tiene 35.000 familias. Hay un sistema de puntajas que nosotros históricamente cuestionamos, que tiene que ver con el ranking de la pobreza, a través del cual se eligen aquellas familias que son finalmente adjudicatarias de la vivienda. Hasta que no se termina la obra, lo único que hay es un listado de prioridad y una suerte de pre-adjudicación. Hasta que no estén las casas no hay adjudicación. Así que ese va a ser otro problema. Decíamos recién, va a ser un lindo problema porque va a haber 1.600 en caso que se terminen 1.600 soluciones, pero va a ser otro problema que tendrá la gestión municipal para adjudicar y elegir con algún criterio de equilibrio y justicia entre 35.000 familias, 1.600. Primero lo primero, primero que se terminen las obras. ¿Qué tal la recepción del Intendente y del concejal Capici o de Coppola, que es el referente de Cambiemos? Bueno, yo creo que es una responsabilidad lo que trae este nuevo tiempo de la política. Yo lo dije en campaña y lo dije muchas veces, si hay un nuevo tiempo en la política que nos convoca al diálogo, todos nos tenemos que hacer cargo de eso y tenemos que después corroborar con hechos que somos capaces de establecer canales de diálogo. El problema de la vivienda es un problema para el PRO, para el Frente Renovador, para Libres del Sur, para el Frente para la Victoria, para el radicalismo, para todos, porque la realidad es que vos caminas por Moreno y los vecinos te dicen acá nos falta vivienda, acá tenemos este problema. Entonces los problemas son compartidos, los diagnósticos, tenemos matices en los diagnósticos acerca de quiénes son los responsables, pero la idea de ponernos a trabajar todos juntos, sincronizar nuestros esfuerzos para que se terminen las viviendas, en buena hora hay racionalidad, a nadie le debería sorprender, todavía hay algunos que se sorprende cuando ven dirigentes de distintos espacios trabajando un tema. En buena hora somos capaces de hacerlo, que yo creo que también tiene que ver con que expresamos un recambio generacional en todas las expresiones políticas que se dio en particular en el municipio con la salida de quien fuera intendente y jefe de nuestro distrito durante 20 años, eso en sí es saludable, ahora todos nos tenemos que hacer cargo de generar canales de diálogo, de asimilar nuestras diferencias y nuestras coincidencias. En este caso todos queremos que esa vivienda se termine, lo hará el PRO desde su responsabilidad, lo hará el Frente para la Victoria, lo hará el Frente Renovador y lo haremos nosotros, eso es saludable. Aprovechamos la presencia de un diputado nacional que es de la provincia de Tucumán. Buenos Aires está en una crisis energética complicada en estos días, ¿qué visión se tiene desde el interior que tenían otro nivel de tarifas a lo que está pasando acá? Bueno, yo creo que el impacto del aumento de tarifas le ha llegado a quienes pagaban mucho menos, como el caso de la provincia de Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires, a lo que el interior. El interior ya venía con una tarifa diferenciada, pero la verdad que tanto en la luz como en el gas se hace imposible pagar, tenemos ejemplo en la provincia de Tucumán, por ejemplo la factura del gas que a un empleado estatal que gana entre 10 y 11 mil pesos le han llegado facturas de 1.800 pesos. Nunca puede el gas ser el 18% del ingreso, digamos. No, me parece que en ese sentido el gobierno nacional, lejos de justificar, como lo hizo ayer en una conferencia de prensa, que va a poner un tope al 400% respecto a lo que se consumió hace un año, me parece que tiene que retrotraer el aumento y discutir un nuevo cuadro tarifario de acuerdo a salarios que han sido minados su poder adquisitivo por la inflación en el último año.